¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días o tardes o notas. ¿Cómo están? Aquí estamos en 1 más 1 RT y ahora les voy a mostrar los fundamentos de la construcción en secundaria. Este es un video tutorial que se los estoy viendo hace muchísimo tiempo. Así que bueno, ahora vamos a aprovechar de hacer un poco de esto. Vamos a ver, para comenzar, para construir podemos presionar este botón de aquí. Yo estoy utilizando el visor Firestorm, Fenix Firestorm. En el visor oficial de secundaria vas a encontrar el mismo botón de construcción aquí a la izquierda. Bueno, ahora, la otra forma de llevar aquí es aplicar Control y 3. Entonces, se abre esta ventana de construcción que aquí arriba tiene los iconos más importantes, ¿no? Los que están relacionados sobre cómo ves para construir, cómo mueves los objetos, qué objetos seleccionas y qué afectas en lo seleccionado. Y estos son los famosos primitivos. Estas son las formas geométricas que nos permiten hacer todo lo que tú ves aquí en secundaria. Y finalmente tenemos la topadora o la oruga, como se le dice en algunos países, la caterpillar, ¿no? Que nos permite evitar el terreno. Esto lo vamos a ver en algún otro video tutorial. Hoy día vamos a trabajar básicamente con estos dos. Vamos a irnos aquí a la varita mágica, donde tenemos los botones que nos permiten crear primitivas. Una primitiva no es ni más ni menos que una figura geométrica. Hago un clic en el piso y aparece desde luego un cubo porque es lo que tenía seleccionado. Puedo seleccionar, por ejemplo, una esfera o puedo seleccionar, por ejemplo, un toroide. Y así es como voy obteniendo varias primitivas. Quiero que te fijes que cuando yo selecciono una de estas primitivas, aparecen unas flechas de colores que nos indican los ejes. El azul es el eje Z, el verde es el eje X y el otro es el eje Y. Si nos venimos aquí a esta pestaña que dice objeto, vamos a poder ver que aquí tenemos lo que tenemos seleccionado. La posición X es la roja, la Y es la verde y la Z es el azul. Ahora, yo también puedo cambiar el valor de esto manualmente. Ahora, fíjense, estamos muy muy alto porque estamos flotando, está encima del cielo. Entonces, estamos, fíjense por acá, lo dedicamos a 2041 metros. La misma información la podemos ver aquí arriba, en la barra de navegación, estamos a 2042. Yo, porque soy más alta, entonces mi eje está al centro. Yo estoy a 2042 y el objeto está a 2041. No, entonces yo digamos que quiero subir el objeto a que su centro, esta parte de aquí, esté a 2042. Entonces, simplemente escribo aquí 2042 y el objeto ya sube, ¿vale? Esa es la forma en la que puedes reubicar la posición de los objetos, ¿no? Aquí estoy, por ejemplo, con relación al centro del ZIN a 23 metros, ¿no? Y le puedo decir que vaya a 20, ¿no? Y fíjense cómo se ha trasladado, ¿no? Eso es la forma de mover y es la herramienta predeterminada. Ahora, obviamente, yo puedo girar. Puedo seleccionar aquí, girar, y aparecen estos controles circulares que me van a permitir, bueno, la esfera, los demás, por ejemplo. Vamos a tomar aquí el cubo, ¿no? Que me va a permitir girar el cubo en diferentes direcciones, ¿no? Pero quiero que se fijen que además hay un área blanca con la cual me permite rotar el cubo libremente. A ver, vamos aquí en textura, elegir una cara, vamos a elegir esta cara y les vamos a poner otros colores para que ustedes noten mejor las rotaciones. Si aquí cualquier color está bueno, este por acá, y este por acá, y le vamos a poner un color más aquí abajo, le pongamos este. Ok, ok, listo. Bueno, entonces, otra vez, clic derecho, lo editamos y le damos girar, ¿no? Fíjense cómo si yo le agarro la parte blanca, puedo girar libremente el cubo, ¿no? O puedo agarrar estos ejes que además me muestran esta rejilla, ¿no? Este compás que me permite orientar hacia el este, hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte, hacia el oeste, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos volver a su posición original, podemos ayudarnos con las guías para que quede otra vez en su posición, ¿no? Como siempre, puedes venir aquí a la ventana objeto, donde están todos los detalles. Entonces, acuérdate que antes, las letras que teníamos coloreadas eran las de aquí arriba, las de posición. Y ahora tenemos las de rotación. La rotación funciona en grados, por supuesto, 90 grados, bajar así, ¿no? 180 grados y también puedes usar los negativos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 0, 0, 0, ¿cómo he hecho eso tan rápido? Selecciono, selecciono, aprieto, la voy a cambiar, 10, y aprieto la tecla tabulador, le pongo 42, tabulador, 56, esa es otra forma de girar, ¿no? Ahora, este, estos botones me permiten copiar, ¿ya? Este, pero estas opciones no las tienes en el visor oficial. La gente que quiere construir, yo le recomiendo que use el Phoenix Firestorm, ¿no? Es un mejor visor para eso. Bueno, y ahora, ¿qué nos falta? Vamos a colocar esto en 0, 0, 0, para que quede bien. Ahora nos tocaría, lo que no les dije, es que si nosotros estamos aquí en mover, que es la opción predeterminada, y yo aprieto Control, aparecen los controles de giro, ¿no? Ahora, si yo aprieto Control y mayúscula, lo que logro es tener estos cubitos que me permiten cambiar el tamaño del objeto, ¿no? Por ejemplo, quiero estirarlo en el eje Z, ya sabemos que es el azul, o lo quiero estirar en el eje verde. Ahora, fíjate que cuando yo estiro, se estira de ambos lados. Esa opción, tú la cambias acá. Le dices que no lo estire de ambos lados, Control mayúsculas, y fíjate que ahí ya solamente se estira de un lado. Pero aparte de los botones de colores, que representan los ejes, tengo estos botones blancos que me permiten estirar desde las esquinas las figuras. Bueno, muy bien, entonces, ya sabes mover, ya sabes rotar, y ya sabes estirar. Eso es todo por este capítulo, y en el próximo capítulo te voy a enseñar qué propiedades tienen los objetos. Los objetos pueden ser físicos, pueden ser inmateriales, pueden ser flexibles, y pueden emitir luz y partículas. Eso lo vamos a ver en otros tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!